Los alumnos y alumnas del aula de piano de la Escuela de Música y Danza de Valsequillo ofrecieron el lunes una audición en el Auditorio del Centro Cívico, una sala que se llenó de público para disfrutar de las piezas seleccionadas para la ocasión. Desde los más pequeños, que acaban de comenzar con el instrumento, hasta los más grandes, fueron subiendo al escenario para presentarse y anunciar los temas que iban a tocar. Una audición donde se pudo constatar la evolución de estos pequeños y grandes artistas. Esta actividad estuvo organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Valsequillo y del Cabildo de Gran Canaria.